Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes. Les habla la profesora Bianca y en este caso les voy a acompañar con el curso de segundo de secundaria y el tema las habilidades lingüísticas. La comunicación es un concepto muy importante que está presente en nuestro día a día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir y está en todo. Si no hubiera comunicación en este momento no estarían pudiendo entender lo que les trato de transmitir y no habría ese intercambio de información. La comunicación nos sirve incluso para crear relaciones, no podríamos tener amigos, padres, hermanos si no hubiera la comunicación. Nos sirve también para organizarnos como sociedad. Es tan importante este concepto que lo vamos a revisar y lo vamos a profundizar en este video, hablando también de otros conceptos que conforman la comunicación. Les invito a acompañarme a revisarlos. En la antigüedad los seres humanos comenzaron a comunicarse a través de gestos y sonidos, así como por la memorización de canciones, danzas y posteriormente rituales. A la vez que también surgieron representaciones gráficas para transmitir mensajes, como lo fueron las pinturas rupestres que retrataban la vida cotidiana, o una vez que la sociedad se hizo sedentaria y la escritura se inventó. Básicamente, esta necesidad que tenemos de comunicarnos nos llevó a crear un sistema que tuviera un código y que ese código tuviera una manera de transmitirse. Así es como llegamos a las definiciones. Primero, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. Esto quiere decir que son todas las maneras en que nos podemos comunicar, ya sea oral, escrita, a través de señas, de símbolos o de alguna otra manera. Entonces, ¿qué es la lengua? La definición nos dice que es un sistema de signos o código, conocido o aprendido por los hablantes y utilizado cuando más les conviene, es decir, que cuando hablamos de lengua estamos hablando de un idioma. Así que, cuando los hablantes de una conversación conocen el mismo código, podemos decir que sí hay comunicación, porque se entienden. Por ejemplo, el lenguaje de señas también debe adaptarse al código que habla cada país, así podemos hablar de un lenguaje de señas boliviano que podemos entender. ¿Qué es el habla? Su definición establece que es un acto individual por el cual una persona hace uso de una lengua o código para a través de esta establecer comunicación. Esto quiere decir que la realización concreta de la lengua es cuando decidimos hablarla o escribirla. Vamos a decir que es material, pues la podemos escuchar y la podemos leer. Así el habla no solo es hablar como tal, sino materializar la lengua a través de palabras habladas o escritas. Ahora que ya conocemos estos conceptos tan importantes, vamos a centrarnos en los últimos dos, que es la puesta en práctica de una lengua a partir del habla. Entonces, para poder dedicarnos a estos conceptos, vamos a tener que hablar de las habilidades, porque para poder llevar adelante la comunicación y la forma práctica, necesitas estas habilidades. Pero tú te preguntarás, ¿qué habilidades son estas? ¿Será que yo las tengo? Pues sí, te comunico que sí, todas las tenemos y las vamos aprendiendo desde que somos muy pequeños sin darnos cuenta. Así que entonces vamos a revisar cómo es que nosotros las hemos adquirido y cómo las ponemos en práctica. Cuentan que en algún lugar, que podría ser cualquier lugar y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo, ¡Había un jardín esplendoroso! El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pie. Las habilidades lingüísticas se relacionan con diferentes aspectos del lenguaje. Son los que nos permiten comunicarnos eficazmente con otras personas. Tener habilidades lingüísticas significa conocer la gramática, estructura, fonología y semántica de un idioma. Las cuatro habilidades del lenguaje son escuchar, hablar, leer y escribir. En la adquisición del primer idioma, las cuatro habilidades se adquieren en el orden de escuchar, luego hablar y posiblemente leer y escribir. La comprensión auditiva. Es entender lo que se oye. Se conoce como habilidad receptiva, ya que requiere que usemos nuestros oídos y cerebro para comprender a medida que nos hablan. La expresión oral. Es lo que se conoce como una habilidad productiva, ya que se requiere que usemos nuestro tracto vocal y nuestro cerebro para producir correctamente los diferentes sonidos. La comprensión lectora. Al igual que la escucha, es una habilidad receptiva, ya que requiere que usemos nuestros ojos y cerebro para comprender el equivalente escrito del lenguaje hablado. Para esto, el lector debe conocer los símbolos escritos. La expresión escrita. Esta habilidad requiere que usemos nuestras manos y cerebro para producir los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje hablado, para expresar nuestras ideas en símbolos. Para convertirse en un comunicador completo, es necesario dominar las cuatro habilidades lingüísticas para contactarnos con los demás, no solo a través de lo que decimos, sino de la manera en que nos relacionemos y entendamos mejor. Muy bien, ahora que ya conoces y tú sabes cuáles son estas habilidades, te voy a poner unos cuantos retos para que aprendas a desarrollarlas aún más. Primero, vamos a hablar del escuchar. Para esto hay que diferenciar primero que oír no es lo mismo que escuchar. A veces nosotros nos ponemos la tela y la música y nos ponemos a hacer otras cosas y no prestamos atención a lo que estamos escuchando. Eso no es verdaderamente escuchar. Verdaderamente escuchar implica que tú prestes atención a las cosas que están a tu alrededor. Por lo tanto, para poder desarrollar un poquito más, te reto a que vayas a escuchar más a las personas que están a tu alrededor. Escuche sus historias, las cosas que tienen que contar y lo analices de forma crítica. Por otro lado, al momento de leer, no solamente agarrar y leer y decodificar los códigos, también te reto a que analices un poquito más. Hay tantas obras, tantos libros, seguramente tú tienes, aunque sea uno viejito ahí en tu casa, agárralo y ponte a leer. El conocimiento es importante. El que tú leas un libro te va a dar muchos conocimientos. Y recuerda que eso te va a servir en tu futuro. El conocimiento es poder. Ahora hablaremos de lo que es la habilidad del habla. Nosotros tenemos esa habilidad, conocemos muchas palabras, pero no te ha pasado a veces que estás queriendo expresar una idea y de repente no sabes qué palabra utilizar. Entonces, tenemos un diccionario. Seguramente tienes un diccionario en casa, agárralo y por lo menos aprende una palabra nueva cada día. Que lo hagas, vas a tener un gran contenido de palabras en tu cerebro que vas a poder utilizar en los próximos discursos que hagas. Y por último, escribir. La cuarta habilidad. Te reto también a que empieces a escribir las ideas que tienes. Seguramente en tu cerebro tienes muchas ideas, muchas historias, muchas anécdotas que has pasado en tu vida. ¿Y por qué no lo plasmas en una hoja? Seguramente te va a salir muy bonito. Tal vez no la primera, pero vas a ver que con el tiempo vas a ir practicando estas cuatro habilidades. Ahora es momento entonces de que pongamos todo esto en práctica. Vamos a reflexionar a partir de dos preguntas muy importantes que las vas a encontrar en tu cartil. Primero, ¿estas cuatro habilidades serán tan importantes en nuestro día a día? Claro que sí, pues vos las vas utilizando todo el tiempo. Hablas, lees, escuchas, escribes seguramente tus tareas. Pero ponte a reflexionar y te invito a que lo plasmes en una respuesta. ¿Qué tan importantes son estas habilidades en tu día a día? Y segundo, ahora que estamos en un distanciamiento social, te has debido dar cuenta que es muy difícil entablar comunicación con algunos familiares tuyos que están a distancia. Y la única forma es a partir de una computadora de un celular. Pero no les puedes mostrar directamente tus emociones. Y para esto seguramente has visto un montón de emoticones que existen en tu celular. Pero la pregunta es, ¿será que estos emoticones verdaderamente cumplen la función de comunicar lo que tú sientes? Reflexiona también sobre este tema. Y te invito también a conocer un poquito más con el ¿Sabías qué? En nuestro país el idioma oficial es el castellano. Pero nuestra constitución en el artículo 5 reconoce 36 lenguas más. Me gustaría que las reconozcas, que aprendas un poquito de ellas y por lo menos sepas cuáles son. Entonces, con todos estos retos que te he puesto, te invito para que me sigas acompañando en una próxima clase, donde seguiremos profundizando sobre estos temas. Un saludo muy cordial y hasta pronto. ¡Gracias!